Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Amboz, bienvenidos a un capítulo más de Cap Town Subasadrente Estamos empezando un nuevo capítulo más sobre The Collection Y bueno Aquí está aumentado Hyuga y Tora The Collection ¿Qué es el capítulo más? Nooo ¿Qué es el capítulo más? ¿Qué es el capítulo más? Nooo ¿Qué es el capítulo más? Vamos, por favor Vamos Uno de los aumentados Uy Me salió el crack Bien, no es Hyuga pero es el que va a salir ahorita Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo Cuídense, chao, chao Esperamos